Música Cala M con la noticia de actualidad Está uno de los móviles en la puerta de Juzgado Federal de Río Cuarto en calle Sobremonte, ahí está trabajando uno de los periodistas Paco, te estamos escuchando Bueno Así es chicos, precisamente se espera la salida de Ollarzabal dentro de apenas unos minutos tenemos que decir que se ha armado un gran dispositivo de seguridad aquí en lo que es la calle Sobremonte todos a la espera de que salga tras 3, casi 4 horas de indagatoria lo que ha sido la causa por el narco lavado bueno, decimos que en este momento está por salir Gustavo Ollarzabal el ex jefe de la división de investigaciones de la departamental Río Cuarto que llegó en un móvil de Gendarmería Nacional que lo está esperando precisamente en este momento hasta el edificio de los tribunales federales donde estamos nosotros ubicados en calle Sobremonte llegó aproximadamente a las 8 y media de la mañana con cara cubierta, con cara tapada no recibió declaraciones, no hizo ningún tipo de declaraciones cuando ahí vemos que está por salir precisamente el ex jefe de la división de departamentales ahí está saliendo precisamente Gustavo Ollarzabal que también se va con la cara tapada luego de estar más de 3 horas de indagatoria aquí precisamente Gendarmería junto con Policía Federal se encuentra trabajando en el lugar cuando aquí lo vemos en las cámaras en exclusiva, en Punto de la M lo llevan a Gustavo Ollarzabal a cara cubierta descendió y también se fue de aquí, de los tribunales federales de la ciudad de Río Cuarto recordamos tuvo que prestar declaración ante el juez Carlos Ochoa en la mega causa que investiga el narco lavado en la ciudad y por la cual es uno de los 16 detenidos tras el procedimiento de la policía aeropuertaria así que allí estaba el procedimiento que se realizó precisamente aquí en los tribunales federales de nuestra ciudad hace instante nada más acaba de salir Gustavo Ollarzabal tras más de 3 horas de declaración en los tribunales federales Muy bien, Paco, muchas gracias bueno, se veía la gran cantidad de gente los colegas, por supuesto cubriendo el momento más temprano recibíamos las imágenes y la información del ingreso de Gustavo Ollarzabal el ex jefe de investigaciones de la policía الم